Después de los primeros 90 minutos, hoy toca el partido de vuelta y veremos quién pasa a la siguiente ronda. Yo, Fernando, de este partido espero lo mejor. Seguro que nos vamos a divertir. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos. Hoy juega el Real Madrid frente al Bayern Múnich. Gracias. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. La formación que... Le pega y pasa cerca la pelota. Javi Martínez. Robert Lewandowski. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Balón para Karim Benzema. Se acerca zona de ataque. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Ah, no. Se le pasó. ¡Melo! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! Con este gol empatan la eliminatoria, pero necesitan otro más si quieren pasar de ronda. El balón que pasa a pinas por debajo del travesaño, Mario. Como decía un amigo mío periodista, pasó rozando el travesaño por la parte de abajo. Arranca nuevamente el partido. El partido 1 a 0. La tiene Karen Bale. Se la han robado fácil. Toni Kroos. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Ha metido la pelota en profundidad. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. ¡Gol! ¡Bale! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, de momento todo bajo control. Tendría que pasar cosas raras para que se hubieran eliminado. Dos goles deberían hacer. Una gran definición para culminar con una gran jugada. Gran movimiento del equipo. Buen pase cruzado. Y la definición espectacular también. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Javi Martínez. Arjen Robben. Cristiano Ronaldo. Se van acercando. Vino en oportunidad clara. ¡Benzema! Otro gol y así de rápido cambia la excusa. Apenas y dan espacio para el respiro. Caen dos goles. Uno tras otro. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. El partido por ahora. Dos a uno. Arjen Robben. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Quieren abrir esa defensa que va a un juego de tuque y tuque. ¡Eso, eso, eso! ¡Diego! ¡Piscó el balón! ¡Un gol que no sube al marcador! Mirá todo como se giraron a ver si Liniman había levantado la bandera. ¡Benzema! 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 Con la pelota carabajada. Pelota que regresa el compañero. Esa pelota que se le escapa por la presión del defensa. Hacen rápido el lateral. Acá nadie quiere perder el tiempo. Buena la entrada. La pelota queda ahí. ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Benzema! 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 ¿Pero qué dijo gol? ¡Fue un golazo! Un gran remate fuera del alcance del portero. Llegaba con hambre de gol y el rival le está poniendo servida la mesa para que se despache con un banquete. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1. Bueno, en la entrada la pelota sigue suelta. Lleva la pelota a zona de peligro. Toni Kroos. Luka Modric. ¡Deja atrás a la de Bale! ¡Ha estado formidable el arquero! Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. ¡Benzema! Y el portero que ha volado para quedarse con el balón. ¡Entra el zona de peligro! ¡Buen disparo! ¡Momento para que el árbitro tome una decisión! ¡Bien sacada la tarjeta! ¡Asume un riesgo tirándose al piso Mario! Y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. La falta, claro. Pero también contundente. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Se jugarán tres minutos más en este partido. Rodríguez. Ha sido buena la entrada, pero no se queda con la pelota. Y a go. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. El árbitro que nos dice descanso. Nos levantamos, estiramos las piernitas. 3 a 1 el resultado. ¿Será posible, Mario, que me conste los primeros 45 minutos de Karim Benzema? Está claro que va a ir para... Todo listo para el segundo tiempo desde el Teatro de la Castellana, en el Santiago Bernabéu. Se acerca zona de ataque. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Muy buena entrada. La pelota al costado. Cristiano Ronaldo. Es una buena pelota el área. Y el arquero que tenga a meterle el puño. A alguien roben. No consigue robar el balón y será lateral. Aquí puede haber una oportunidad. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Tapan bien el centro. Y su estiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Benzema dando cátedra de verdad. Hoy se ha salido. Ha tenido un partidazo. Aparte de ser un gran jugador. Aparte de ser un gran goleador. Se tiene una confianza increíble. De allá donde esté. Y tiene la pelota bien acomodada. Este le pega. El arquero tiembla. Vidal. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Sergio Ramos. Cristiano Ronaldo. ¡Epa! Este es buena. Buena la entrada. La pelota sigue suelta. Marcelo. De aquí en más. 30 minutos le quedan al partido. Philippe Lamb. Thomas Müller. Lamb. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Tony Kroos. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Epa! Saca lujos con el taco. Pelota cruzada con efecto. ¡Bail! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Los nervios lo traicionaron. Con la pelota Carabajal. En 20 minutos se termina todo. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Y si la cruza bien... ¡Ay! Portero bajo palos. Cristiano Ronaldo. Está solo. Está solo frente al arco. Bueno. La entrada. La pelota sigue suelta. Frank Ribery. Transporta la pelota. Zona de ataque. El disparo y ha pasado cerca. ¡Gol! Varios resultados. Era un excelente cambio del técnico. ¿Y quién nos dice que no es posible la remontada? Parecía lejos. Y miren a dónde están. Han logrado recortar la diferencia a un gol nada más. 3 a 2 en la pizarra de vallas. Festival de gol. Tony Kroos. Pepe. Entre el zona de peligro. Bonito pase con Comba y todo. La tira Karen Bale. El balón está suelto. ¡Vamos! 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 Están variando los rivales. ¡Vaya manera de tocar! Diego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!